Hace varios meses de divulgarse la noticia de que Alejandro Castillo, Quirinito, habría fallecido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia sólo informa que el caso se está investigando. Mariano Germán explicó que las distintas causas por las cuales se le habría variado la sentencia de 30 años de prisión por prisión domiciliaria. El proceso, hechos, circunstancias, elementos fácticos, tómenlo por cualquier otro proceso. El proceso de investigación, el ámbito del entero cívico, el ámbito del entero cívico. ¿Se está investigando? ¿Se está investigando? No se está investigando. Si yo le digo que se está investigando, entonces yo me estoy adelantando y estoy torpedeando. Se recuerda que Quirinito fue condenado a 30 años por el asesinato en el 2008 del cirujano español Gustavo Adolfo Cervantes, Huayquiquí. En el 2013, un tribunal colegiado de Vanille redujo la pena a 20 años, aunque inicialmente cumplía su condena en la cárcel de Najayo. Habría sido transferido a prisión domiciliaria en San Francisco de Macorís, supuestamente por una carcinoma que le habría detectado.